Nada, aquí más o menos está todo. ¿Qué pasa? A ver, aquí ahora está. Bueno, yo le he preguntado por aquí esta mañana y me dijo, bueno, no quiero ni hablar, pero ahí ya está, está ahí. Y no puedo decir nada, así que esto, es algo bueno que se hace. Bueno, ayer está ahí, hace mucho tiempo, ya que ya está. Y, claro, la final, ya que ya, ¿no?